FUN HARMONY Siempre anda a volar Si la veo, la veo de madrugá Le gusta el teteo Todos los fins del jangueo Y en desacatar Tú estás loca Yo estoy loco Pero con ese booty Me corre verte posteo en la cama Con pantilla en hoodie Dejo una riachón de fueguito Si posteo una foto en el story A ti te gusta el party A mi hija se de party Arravista con tanning El iPhone apágalo El Philly préndelo El radio sugelo El estrés bágalo Ese culo menejalo En Twitter postéalo Después de comértelo O arretiteártelo Dice que te entonó Pero fue por el humo de la buca Te echaste pa' mí, quiero bailar La chorieta pilla, lo sabe y me cuca Y si te envuelve la funda Te va a gastar Con ese booty sote Que no le cabe Tu mami la pese en el man Quiere que la sote Y que la grabe Después que enrola y prende el vlog Tú estás loca y yo estoy loco Pero con ese booty Me corre verte posteo en la cama Con panty en hoodie Dejo una riachón de fueguito Si posteo una foto en el story A ti te gusta el party A mi hija se de party Arravista con tanning Pa' la playa el gistro Y pa'l tisto Uno pa' leer las redes Las tienen satiá' Lo dejen visto Ellos que no insisto Por eso es que conmigo Mata la curiosidad Pa' la playa el gistro Y pa'l tisto Uno pa' leer las redes Las tienen satiá' Lo dejen visto Ellos que no insisto Por eso es que conmigo Mata la curiosidad Siempre anda a volar Si la veo, la veo de madrugada Le gusta el testeo, to' los fins del jangueo Vienes a catar Tú estás loca y yo estoy loco Pero con ese booty Me corre verte por ti en la cama Con panty en hoodie Dejo una rilla hecho en el fueguito Si posteo una foto en el story A ti te gusta el party A mi hija se paría rabita con Tani Yo estoy loco y yo estoy loco Pero con ese booty Me corre verte por ti en la cama Con panty en hoodie Dejo una rilla hecho en el fueguito Si posteo una foto en el story A ti te gusta el party A mi hija se paría rabita con Tani A mi hija se paría rabita con Tani Llega había que bistudi cero Me Smith